Seguimos aquí en el programa tocando todos los temas que nos interesan y desde hace tiempo, desde hace años diría, venimos siguiendo muy de cerca el tema de la crisis habitacional que hay en la Argentina. Y todo esto parece exacerbado por la ley de alquileres que fue reformada hace un par de semanas, 15 días, pero no se logró un cambio radical, apenas sí un achicamiento de los plazos de actualización de los valores del año a los seis meses. Vamos a ver cómo impactó eso en el mercado, para lo cual convocamos a un especialista, está con nosotros Daniel Zampone, que es vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto tenerlo aquí en el programa. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Laura? Bien, bien. Daniel, ¿cuál es el impacto de esta nueva ley? ¿El mercado se puso en movimiento? ¿Hay más oportunidades o todo lo contrario? Inicialmente esta modificación lo que generó es un poquito más de incertidumbre, no benefició al mercado, no tenés el mercado de la compra y la venta y el mercado de los alquileres. El mercado de los alquileres hoy, hace rato, no viene muy bien y esto lo empeoró un poquito porque, a ver, yo lo que reclamo como de este lado del mostrador es previsibilidad. Cuando vos, a poquito, a ver, ayer tuvimos las elecciones, ahora tenemos un balotaje, vamos a ver dentro de poco quién es presidente. Cuando tenés una decisión tan importante, generar una modificación en algo tan sensible como es la vivienda, como es el tema de la ley de alquileres, que no resultó. Bueno, yo la verdad que si me hubieran preguntado, le hubiera dicho esperar un poco, a ver quién es el que va a conducir el barco. Por ejemplo, vos tenés dos alternativas hoy, una que es masa y otra que es mi ley. Mi ley ya dijo que la iba a derogar la ley. Entonces, si vos tenías un departamento para alquilar, a ver, te voy a usar de ejemplo, vos me llamarías para ponernos o me decís, mirá, banquemos... Espero, espero. Y sí, obvio. Eso lo que genera es incertidumbre y la incertidumbre lo que genera en el mercado que es en frío. Y entonces, si Laura tenía un producto para poner en el mercado y le iba a llamar a Dani, hoy Laura lo que le va a decir a Dani es, esperemos, vamos a ver quién gana, vamos a ver una vez que asumió, qué hace con el tema de la ley de alquileres, y en base a eso, como una determinación. Entonces, veníamos mal, hoy con estas modificaciones que se generaron, estamos un poquito peor. Esto es lo que dicen las estadísticas. Mirá, Laura, yo siempre le recomiendo a la gente o a colegas tuyos, hay una manera muy fácil de darte cuenta cómo repercute en el mercado. Hay un buscador que es, por lo general, donde se meten la mayoría de las personas a la hora de comprar o alquilar, y vos fíjate cuando sancionan una ley o sacan alguna medida, qué pasa en la cantidad de productos que hay en ese buscador. Y vas a ver que las últimas medidas que se hicieron con respecto a los alquileres, baja su oferta, ante la incertidumbre, emigran del mercado, se van. Hace a ver qué vuelve a pasar. Entonces, vos me decís cómo estamos hoy, estamos mal, estábamos mal, y hoy estamos un poquito peor. Ajá. O sea que esta ley, aunque achicó los plazos para actualizar el monto de los alquileres en medio de esta inflación galopante, no fue la respuesta que esperaba el mercado. Lo que pasa es que, a ver, estamos tapando el sol con la mano, porque vos desde un año lo llevaste a seis meses, ahora la actualización es uno de los cambios más importantes. Pero si vos no controlás la inflación, y después entonces van a sancionar... Hola. Hola, hola. Una plaza grande, que nos lleva puesto a todos, inquilinos, propietarios, que es la inflación. Si vos no atacás la inflación, es muy difícil que puedas mejorar esto. Sí, eso como con... Daniel, eso como una condición estructural para cualquier cosa de nuestra economía y de nuestra vida. Es decir, con esta inflación prácticamente no se puede vivir, no se puede programar, no se puede proyectar, no se puede hacer nada. Ahora bien, el que se tiene que mudar, se tiene que mudar. ¿Cómo hace? Mirá, excelente la reflexión que haces, porque si vos me decís, a mediano y a largo plazo, ¿qué recomiendo? Bueno, controlar la inflación y activar crédito. Viene eso un marcado que funciona. Ahora, vos me decís, bueno, pero esto no se puede hacer en dos días. ¿Qué hace el que se tiene que mudar ahora? El que se tiene que mudar ahora, vos como Estado, lo que tenés que hacer es asociarte al privado, asociarlo, que el privado, si Laura tiene un departamento, que Laura lo ponga a alquilar. Está bien que Laura no lo venda y emigre a otro mercado, sino que Laura lo ponga en alquiler, porque eso me va a ayudar a regular el mercado. ¿Y qué me va a reclamar Laura? Naturalmente, el inversor común, ¿qué es lo que te reclama? Ahí te reclama previsibilidad, seguridad jurídica y rentabilidad, que eso va a ser en cualquier lugar del mundo. Justamente lo que hoy no te están dando. Entonces, si vos no controlás la inflación, no activás los créditos, y encima el privado, que es el que te tiene que ayudar a poner producto en el mercado, vos no le das las cosas básicas que necesita ese privado, y bueno, ahí tenés las consecuencias de por qué estamos como estamos. ¿Qué opinás de la propuesta de Leandro Santoro de poner en alquiler los edificios vacíos o las propiedades vacías que tiene el gobierno de la ciudad? Mirá, a ver, desconozco si son muchos los departamentos, si es del Estado, a ver, y sirve, bienvenido. Distinto es que me digan si es del privado, porque en algún momento... No, no, del Estado, del Estado. Está bien, no, no, porque esto te lo quiero enganchar con algún momento hubo un proyecto de impuesto a la propiedad ociosa, ¿no? A la propiedad ociosa, tal cual. Ponían un impuesto que me pareció una locura. Ahora, si esto es del Estado, que está vacío, que se usa, y puede sumar... La verdad que desconozco el Estado que se encuentra en esos inmuebles, ¿no? No sé si se van a visitar o no. Desconozco. Ahora vos me decís, mira, Dani, son monambientes y los ambientes que están en buen estado, y suman, y hay gente que califica para alquiler los edificios, obvio. Bueno, pero la pregunta es, vos me estás contestando del lado del propietario, y yo te pregunto también por el inquilino, ¿qué hace la familia que se tiene que mudar hoy porque le vence el contrato? ¿Los sueldos hoy están al nivel, los sueldos promedios, al nivel para poder acceder a una propiedad mínima, no sé, tres ambientes, si es que hay chicos en la familia que puedan compartir el cuarto? Es decir, ¿cómo resuelve esta situación una persona que necesita mudarse? Mirá, hoy está complicado desde los dos lugares, porque el propietario, como te dije antes, en muchos casos opta por sacar el inmueble del alquiler, lo pone a la venta y se va a otro mercado, y esto perjudica directamente al inquilino, porque el inquilino sale a alquilar, primero no encuentra producto, después el producto que lo encuentra, lo encuentra caro, que es caro, que es barato, y de acuerdo al salario que tengas. Y acá volvemos al tema inicial, el tema de la inflación, cuando a vos la inflación te va comiendo tu salario y todo te empieza a resultar caro, entonces hoy para cómo está el inquilino, como te decía al principio de la nota, hoy está un poquito peor que antes, por eso yo, a ver, reclamo, sea quien sea, no sé, sea mi ley, sea más el presidente, que pongan reglas de juego claras, que no la cambien cada 10 minutos, que den credibilidad, confiabilidad, que den seguridad jurídica, para que el privado que se fue del mercado pueda volver, y eso pueda favorecer al inquilino, y a mediano plazo, sí, controlar la inflación y activar los créditos, porque esa es la manera que el inquilino llega a ser propietario. Pero hoy salir a alquilar, la verdad que es un problema desde lo económico, hasta encontrar producto también, son dos problemas graves. Muchas gracias, Daniel Zampones, por haber estado con nosotros y habernos brindado este panorama del mercado inmobiliario, del mercado del alquiler. Muchas gracias. Un placer hablar con vos, Laura, que va a disposición. Hasta la próxima, adiós. Un placer hablar con vos, Laura.